Hay quienes lloran por una victoria, hay quienes lloran por una derrota En el béisbol hay tristezas y gloria, en cada juego se escribe una historia Una bola, un strike, Carragher en el primer inning permitió una carrera, le conectaron un par de hits Y aquí tenemos a los tres en línea de Movistar, si están bien comunicados así como tú lo estás Es porque andan cada día con un Movistar Y recordemos que el receptor Josh Tolley viajó a los Estados Unidos a la boda de un hermano Estará de regreso el día martes Ahí está, el tercer strike, fuera a lo batón, el turno es para Padrón Excelente cambio de velocidad aquí, ha mostrado Gallagher para ponchar a lo batón Primero se lo tiró en la tierra, después se lo tiró en todo el medio, pero vean cómo se movió Excelente ese lanzamiento Le dio un buen blanco Robinson Chirino, que ha estado inspirado, fue el pelotero de la semana pasada Y muy bien con el bate, tanto como en la receptonía, Robinson Chirinos Creo que estaba muy bien, ha sido padrón, ha aprovechado las oportunidades que le ha dado el manager Y ha descargado su poder, demostrando que él quiere jugar aquí en este equipo Así es Digo que sí es de tercera, primer strike Ha estado cambiando la dosis ahora Gallagher, abriendo con lanzamientos quebrados Lo hizo el inning pasado con la recta y le dieron con contundencia Ahora está pichando al revés Gallagher En pantalla de Benevisión Gallagher En control Y no con el comando al día Sean Gallagher rápidamente pone a padrón en dos strikes Como entra ese picheo Excelente Línea que se lleva Andrés Eloy Blanco para el segundo out El turno es para Mario Lizón Se le quedó allí ese picheo ahora a Gallagher Y lo conectó con fuerza a padrón Corrió con suerte Gallagher En cero y dos tenía para Tratar de engañar a padrón Y se le quedó ese picheo en todo el medio del plato Pero de frente allí a Andrés Eloy Que la midió muy bien Y capturó para el segundo out El grande liga De los cachorros de Chicago Andrés Eloy Blanco Y ahora tenemos a Mario Lizón Pateando por el conjunto Caracas Con dos out En la parte alta del segundo inicio Mario Lizón En pantalla de Benevisión A ver que le sirve Gallagher Que comienza a tomar ese control Tremendo que tiene sobre los partidos La rápida Para cerrar los primeros strikes Los eternos rivales Por Benevisión Peleándose el primer lugar Sale a buscar rápidamente Ezequiel Carrera También va Richard La bola Lleva etiqueta de Honron Sí Sacó la bola Mario Lizón Y trae la segunda Para el equipo del Caracas Decíamos que está aprovechando las oportunidades Que le está dando el manager A Lizón Por la lesión de Heather Le tiró la recta afuera Y se ajustó Lo primero lo pasó Y hoy se ajustó Y le dio con toda su fuerza Entre Ray y Centerfield Tremendo el bateo de Lizón Dejando las manos por dentro Y ajustándose a ese mismo picheo Que falló al principio Su tercer corangular En esta temporada Aprovechando las oportunidades Habíamos visto un Gallagher Dominando a sus dos primeros rivales En este episodio Le vemos una vez más Lo que fue ese batazo Refresca el marcador Con una Malta Regional Bien fría Malta Regional Béisbol Olvida Y más nada Lara batea Por el equipo Caracas Tiene su primer strike Toma este turno Con dos outs Dominando Caracas Dos carreras por cero John Gallagher El estelarísimo En su última salida Con el equipo navegantes Una bola Dos strikes Para Lara Se espera en breve El regreso de Gregorio Petit Quien está acompañando A su esposa A punto de dar a luz Se ha ponchado Lara Y entrega el último out Marca una rayita más El equipo del Caracas Y domina la pizarra Dos carreras por cero Disfruta con los panas Y una Malta Regional Bien fría Malta Regional Béisbol Vida y Maná Nos presenta Los números Los leones del Caracas Bateando para 284 Con 22 honrones El Magallanes La verdad De 293 Con 26 Se vuelan cerca La efectividad Para el Caracas 3813 Y pues lo veíamos allí Richard le da la bola Por el medio del campo Esta continua De hit al central Ahí está John Jay Regresando al cuadro Richard Hidalgo Sigue encendido Es un hit de Movistar Mantente conectado Con cada batazo Cada hit Y cada carrera Con Movistar Latigazo Lo que ha metido aquí Richard Hidalgo Picheba allí En la esquina de afuera Y trató de alarlo Y le dio Hacia el medio del terreno Pasando de hit La pelota Entre el short Y la segunda base Richard Cuando los bateadores Andan bien Alejandro De alguna manera Cuelan la pelota Consigue los huecos Cuando andan mal Pareciera que hasta Los umpires Tienen guantes Es increíble Cuando hacían el béisbol Y así lo venía comentando yo Con Guzmán Recuperando Michael Ryan Con otro hit de Movistar Movistar te acompaña En cada hit Y en cada carrera Dos a bordo Tiene el Magallanes No hay out Y viene Vladimir Valentín Un bateador comprobado En esta liga Aprovechando el hueco Entre primera y segunda Para salir de estos Slums Cualquier cosa Sucede Y se le presentó Perfectamente a Ryan Como hombre en primera A Richard Hidalgo Se le abre ese hueco Entre primera y segunda Y dio su hit Para salir de esta mala racha Y ya comentábamos En alguna oportunidad Alejandro Que de estas rachas No se salen Sacando la bola regularmente No se sale siempre Con la mayoría De las veces Con bloopers Con batazos así Colocados Entre primera y segunda Y después bueno O se enciende ese switch Otra vez Hay que aprovechar Los buenos momentos Vladimir Valentín Con experiencia En esta liga El tiro a la segunda Y esto regresa El corredor Richard Hidalgo Magallanes Tiene el empate En circulación No hay out En la parte final Del segundo inning Atento Richard El grande liga De los rojos De Cincinnati Vladimir Valentín Bateando por el equipo Magallanes En este ataque Del final Del segundo inning Buen picheo ese Sanz Para abrirle a Valentín Primer strike Anda buscando un batazo Anda cazando una Para despacharla Y buscó ahí El engaño Rondón Con ese picheo Así defiende el equipo Del Caracas Para doble play Vieron ahí por tercera Alizón Atento A la raya Dos impulsadas Dos, tres, cinco Soberaje Para Valentín Quien jugó En nuestro país Con los cardenales El área Este holandés Viene Para dar como designado Y también ayudar En los jardines Línea A distintos lados El primer lugar Víctor Rondón Y sus números Rondón Un tanto lento La primera base La primera base Lara y Castillo Seis, 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 dos carreras empujadas Tres, setenta y cinco Por segunda Llega el camarero Con esta jugada Se empató El partido dos Está en la intermedia Robinson Chirino Si bien Argenis Díaz El único chance que tenía Castillo Era hacer el lado en primera Debido a lo lento del rolling Y lo cargado Hacia la mano derecha Y tranquilamente Hizo su lado En primera base Y ve que Onake Haciendo el trabajo Trajiendo la carrera desde tercera Y lo que son las cosas Primero Esos tres imparables Para llenar las bases Y ahora con dos rolling Al cuadro El Magallanes Ha logrado Igualar las acciones a dos En este cierre De la segunda entrada Realmente tenemos años Haciendo Caracas Magallanes Que siempre está En muchísimo público Pero un lleno De bote en bote Como este Completamente lleno Hasta la tribuna Hacía muchísimos años Que no lo veíamos Y una afición Que está encendida De lado y lado Viene a toda velocidad Del central Va Castillo Castillo Tiene la bola Se encontró Ese tacreador allí Llegándole Pero es el último out Magallanes Igual a la pizarra En el final Del segundo inning Con dos carreras ¡Soyy! ¡Soy! Gracias por ver el video.